Nosotros hoy día lunes ya tenemos que tener ya la minomarte en las puertas del canal. Ya hay tendencia, hay carabineros, entonces estamos esperanzados que sea esa hora. O sea, por una mayor comodidad para nuestra gente, para que pueda venir a subir un problema el día. ¿Solicitar algún aforo? Creo que el aforo va a ser el mismo de siempre. No vamos a tratar de segurar de ese tipo de aforos, no por 3.000, no por un poquito menos, pero yo creo que ese es el aforo que vamos a tratar de mantener. ¿Solo falta el resto bueno de carabineros? Así es, así es, eso es lo que nos está afectando. Pero debes estar hoy, pensando en que Serena también tiene reserva ya. Sí, pero no implica el tema del horario. Cuando uno viaja solamente se preocupa el tema del día. Y ellos no tienen vuelo después, así que no va a tener ningún problema que sea o a las 6 o a las 8. Eso no va a significar nada para ellos. ¿Qué observaciones hizo Carabineros al estadio? Eso, así en cuanto a la forma más detallada, es un tema que lo manejaba. Don Carlos Inael o Pedro Madrigal son los que, encargados del estadio, que son las observaciones. Pero por lo menos nosotros, lo que nos preocupa es el tema, por ejemplo, de la iluminación del estadio mismo. La administración nos indica que no tiene ningún problema, que está más que revisado ese tipo de cosas. Y recordamos que no nos habían dejado jugar a esta hora, antiguamente, era por la iluminaria externa del estadio, o sea, de la calle. Y eso me parece que ya está medio solucionado, así que no habría problema. No sé qué otra observación podría tener para venir a parte de esa, del tema de que tenemos un estadio nuevo y apto para incluso llenar. ¿Cuándo comienza la venta de entradas? Creo que hoy día mismo, hoy día mismo vamos a empezar a... ¿Valores especiales? Eso no lo manejo yo todavía. Vamos a tratar de que si sean valores especiales, vamos a ver si podemos regalar un poquito al hincha para que nos ha cumplido. ¿Digo que por la campaña podría influir la asistencia pública? Es que de repente, a veces nosotros tampoco vamos a subir el valor de la entrada. Cuando llegamos a un puntero, así que no creo que vaya a valer. ¿Algo más que quiera destacar de este partido? Nada, nada, nada. O sea, obviamente tenemos la opción de poder recuperarnos lo más rápido posible. O sea, tenemos muy pocos días de disfrutar otro partido para poder sacarnos la espirita que íbamos dejando atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!